Bien, Monseñor Luis Alfonso Santo Pillea. Vamos a esperar al señor Orozco con una gran alegría. Fue un gran entusiasmo de que él ha venido a visitaros aquí al Socorro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Delegados en nombre de todo el sector. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Como ya es tarde y no queremos sacrificar a Montenor y al padre Ricardo,多min�, tenemos ser paciente. Queda cinco minutos más, por favor. Entonces. Entonces. Hacerles un gesto muy sencillo, pero sincero, la corazón. Aunque en nombre de todo el sexo femenino de este sector, con todo cariño y amor, aunque nosotros, porque nosotros estamos conscientes de esa gran misión que nos enseña y la fortaleza que nos da, afianzando nuestra fe con sus mensajes, y que es el mismo mensaje del Cristo. Por eso, pues, recibo de nosotros este pequeño ramo de flores, aunque las luces están algo tristes, pero el corazón de nosotros está muy grande, contento, alegre. Gracias. 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 Gracias.